qué más gente cómo van bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les quiero mostrar una manera muy fácil de moquear las respuestas por parte del servidor y de esta manera con probar diferentes comportamientos a nivel de ui en este caso yo tengo un grid el cual lista unos libros que tiene una imagen un título un autor y un publisher entonces yo quiero ver cómo se comporta ese grid si solamente hay un libro cierto o qué pasa si no hay ningún libro o qué pasa si hay más de 100 libros porque aquí yo puedo filtrar cierto más bien que filtrar es mostrar 100 filas de libros y probablemente lo que va a pasar es que después de los 100 se habilite el next entonces también quiero probar ese paginador una forma sería pues trabajar con mox digamos conectando el baquen a un servidor de mox y pasándole data moquea otra simplemente sería pues crear los datos cierto pero hay una forma que es mucho más sencilla y solamente involucra tener el browser listo lo primero que voy a hacer es que yo tengo que identificar cuál es el servicio que es invocado por la aplicación para listar o sea que llama los libros devuelve la respuesta y estos son pintados acá entonces identifiquemos cuál es ese servicio lar clic derecho acá en cualquier lado de la página lo haré clic en inspect y lo haré clic aquí en network y simplemente voy a refrescar la página y acá se van a cargar diferentes llamados yo anteriormente he hecho el ejercicio he identificado que el servicio o el llamado cierto que usa la guay para para después pintar esos esos libros es este que se llama books listo y este books no es más que una respuesta jason con objetivos que representan a un libro entonces qué pasa si por ejemplo yo quisiera probar el escenario donde ningún libro es devuelto y digamos que el requerimiento imaginemos un requerimiento en el cual sin ningún libro es devuelto en vez de mostrarse el grip deberá mostrarse un mensaje que diga no hay libros sí entonces yo quiero ver si ese requerimiento se cumple entonces yo como ya identifique cierto que ese es el llamado simplemente dar clic derecho y la dar overwrite content y aquí arriba va a aparecer este una parte para seleccionar una carpeta simplemente dicen almacenar como tal será almacenar acá las respuestas que sobre escribimos simplemente la dar seleccionar carpeta y ya listo y acá después le dar clic en alabó listo para que def tools tenga acceso a esa carpeta y una vez hago eso son redireccionado a sources y a la parte de overrides ustedes pueden venir aquí a sources y si le dan clic acá van a ver todas las opciones que tienen listo entonces dentro de sources aquí estamos ubicados es en overrides listo entonces el primer escenario necesito probar qué pasa si no viene en ningún libro como eso es un array para devolver el array vacío entonces simplemente va a agarrar todos los libros y voy a cortar eso para elevar control s entonces aquí en teoría se devolviendo un array vacío voy a pegarme la respuesta acá como para guardarla si entonces cosas a notar acá ese punto morado que vemos al lado de acá y acá también eso es súper importante porque va a ser el indicador de que nuestra página actualmente está cargando una respuesta llamémoslo así modificada o moqueada o sobre escrita como la queramos ver listo entonces ahora cuando yo refresco la página e inspeccionó nuevamente el network voy a ver anteriormente lucía si la respuesta antes de que sobre escribimos el contenido y ahora luz así otra vez con el punto morado si le doy clic allí van a ver la respuesta que yo acabé de crear que es una respuesta vacía y yo podría ver que efectivamente aparece un mensaje no rose found digamos que el requerimiento ahora es no razón listo entonces podríamos decir efectivamente se está cumpliendo ese requerimiento ahora bien yo quiero ver cómo se ve esto a ver activar el paginador no sé en ese momento cuántas filas activan el página el cual cuántos libros activan el paginador probablemente sea más de 100 entonces vamos a hacer a crear esa respuesta entonces simplemente lo que voy a hacer es que me va a duplicar este esta respuesta muchas veces listo ahí me arme un archivo súper grande con muchos libros entonces vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver si se activa como tal el paginador tenemos aquí nuevamente a nuestras herramientas del desarrollador y voy a pegar acá mi mis mi respuesta con muchísimos libros y ahora vamos a ver cómo luce el grid y ahí ya vemos que se cargan los libros y fíjense cómo cambia ya el número de páginas y yo me puedo mover a través de la de las páginas y miren también cómo va cambiando pues los valores listo también porque no qué pasa si llamemos qué pasa si por ejemplo el título o el subtítulo o el número de páginas no el número de páginas no pero por ejemplo el nombre qué pasa si el nombre es muy largo cómo va a lucir probablemente hay un requerimiento en el cual yo después de cierto número de caracteres el libro deberá mostrar unos tres puntos o algo así como para indicar que pues que sigue más texto si entonces aquí vemos que se corta ya podemos probar todo ese tipo de comportamientos de una manera muy muy sencilla sin hacer más cambios en nuestra estructura ni nada ese tipo de cosas listo y ahora bien una parte importante yo como limpio esto no van a dejar eso activo todo el tiempo porque después pueden darle dar falsos positivos de simplemente venimos acá en overrides yo puedo una dos desactivarlo para conservar los cambios y después volverlos a activar y seguir seguirlos usando o puedo eliminar directamente esa configuración y pues la idea es que ustedes limpien claramente vuelvan y carguen la página y se aseguren que ese icono ya no aparezca al lado de los llamados a las api es que ustedes han modificado eso entonces eso es todo espero que eso les sirva para que lo puedan implementar en el día a día en su testing y puedan probar esos casos que a veces son un poco complejos de hacer por todo el tema de la administración de datos nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto